Buenas, buenas, buenas Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Me vuelvo a otra clase en el separado Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, ratón con cola Hola, hola, hola ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos Otra vez, estoy solamente con una compañera Voy a dar unos minutos ¿Para qué empecemos? Hola, hola Ustedes, Sepram ¿Cómo están? Bueno ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno Ya hice una chanchada La primera del día ¿Cómo están? Soy el profesor Andrés Bucrutia Hola ¿Cómo va? Buenas y santas Ya somos 6, 7 Conmigo 8 Como dicen en el campo Somos 7, conmigo 8 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá estamos Rodeados de jazmines Están rodeados de jazmines Estamos rodeados en serio No encuentro nada ¿Eh? Ah, ¿qué tal? Ya encontré A pedido Y exclusivo De Irene Grafi Miren ¡Guau! Es un mundo nuevo Hola ¿Cómo andan? Acá estamos Hola, hola Bueno Gracias por la paciencia Gracias por esperar Pero estos días Son así de intensos ¿Eh? Conmigo 8 Bien Muy bien Es muy bueno Consultar con gente Que sabe mucho Así que muchas gracias Pablo ¿Eh? Un gran consultor Bien 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 Y terminó Justo la reunión A las de 25 Lo que me dio tiempo De ir al baño Y volver ¿Eh? Porque aunque ustedes No lo crean Pasamos de un trabajo Echemos uno al otro Al otro Al otro Pero bueno Así son estas épocas Así es esta vida Damos gracias Que tenemos trabajo ¿Eh? Y ese dicho Que decimos Mamá Dicen que dar gracias Hijo Que estamos vivos Que estamos bien Que estamos con salud Es muy cierto ¿Eh? Así que bueno Hola Marinés Largo Olita especial Para Marinés ¿Eh? Y para todes ¿Cómo le va? Sigo acá Con mis Angelitos de la Guarda Con este dibujito Que esta fue La bandera De una Tratame bien De una época Que lo hizo Milena Venturini Hija de la negra plaza Así que Hola Milena Venturini Un beso Una gran artista Bueno Me fue súper bien Yo había escogido Y acá Si es muy cierto Que La Mula Es una película Que nos permite Varias Varias Entradas Chuchu Varias entradas Para este curso Que se llama Cine y Psicología O sea que efectivamente De lo que vamos a hablar Es de Psicología Donde tomamos Al personaje De Clint Eastwood A la mula A la película De Clint Eastwood Como un peldaño Sobre el cual Hacemos la base Para construir Un aprendizaje Una forma Casi Les diría Que extensionista Me duele bastante la cabeza Porque he tenido mucho Ajetreo estos días En donde Esto nos permite Empezar a hablar De algunas cosas Que tienen que ver Con la psicología La psicología Del desarrollo La psicología social En este caso Vamos a hablar también De las representaciones Sociales Un concepto De la psicología social Pero básicamente Como este conjunto De Prejuicios Al que Butler En el año 67 Creo En el año 69 No me acuerdo Le llamó Viejismo Y que se entiende Por viejismo Una cantidad De prejuicios Y estereotipos Que se conjugan En torno A las vejeces Y a los viejos Y a las personas mayores Asignando Dándoles características Que son generalizaciones Arbitrarias Que son efectos De halo Dándole características Que en realidad No tienen O que algunos De ellos tienen Pero lo primero Que funciona Es que esto Construye ideas De edad Y construye ideas De roles De acciones Y sobre todo Y centralmente Atribuciones Lo primero Que les decía Que estuvimos Charlando entre Hoy ¿Sí? Entre hoy Por supuesto Hoy Y ayer Es esto Del nombre De mula Yo me voy a quedar quieto Como dice la Tere Quedate quieto Porque si no Te podés caer Como la otra vez Que me pegué Un porrazo Más o menos Siempre estoy ahí Si me caigo No me caigo Si me caigo Me caigo Me levantaré Si no me levantan Me levantaré Como dice Marina Walsh Pero esperemos Que no me caiga Que no me joda la columna Entonces les decía Que acá hay una construcción De que los estereotipos Y los prejuicios Siempre tienen que ver Con la construcción Y la mirada de los otros Puestan ese atributo En esa persona Que es negra En ese que es inmigrante En ese que es judío En ese que es travesti Que es homosexual Que es viejo Que es niño Que es chico de la calle En situación de calle Que es joven Y que es Ni más ni menos Algo que es muy importante Que es una proyección Entonces Esa proyección Pone Y los otros Y ahí era una importancia Que decía El cuerpo Hace de pantalla De recepción De ese prejuicio Hola Buenas tardes Andrés Hola chinita Y entonces les decía ¿Qué es lo que sucede? Si yo considero Que mi envejecimiento Impelada Es Signo de asco O de repudio O es signo De rechazo O de bronca Entonces posiblemente Yo desarrollo Repudio Asco Bronca Y hasta agresión Porque no es lo mismo Ser fóbico Que ser agresivo Hay gente que dice Es homofóbico No, no, no Es violento Que expone violencia Sobre alguien homosexual Es gerontofóbico Hay veces que se maltrata Un viejo Y no es solamente por temor Muchas veces El temor es una agresión Entonces también Tenemos que darnos El espacio A redefinir conceptos Donde la fobia Implica miedo Y generalmente Y esto es muy importante Evitación Entonces yo evito Juntarme Con los de otra Raza Soy xenófobo Pero se ha quedado corta Esa definición Porque en realidad Lo xenófobo Lo homófobo Lo que tiene que ver Con la fobia En el griego De temor Es corto Porque es una proyección Donde no solamente Proyecto eso Que yo no quiero ser Que rechazo Que desprecio Sino Que hay otro componente De esa proyección Que es la agresión Esto que les decía Más de una oportunidad Es decir Por ahí estoy enojado Con cosas mías Tengo una disquisición Tengo algún tipo De problema Y entonces Me desquito Y proyecto En el que tengo Más cerca En un hijo En el gato En la negrita La bronca Y entonces Descargo en ese objeto Que es parte De mi desprecio Eso Que para mí Implica Rechazo Enojo Proyección De una frustración Disculpen Para quienes Han estado Pero yo no podía Estar A la hora Que quedamos Y sé Que nos hemos retrasado Así que Perdón Para quienes Estaban esperando Los cuatro Pueden tomar Resta A las cuatro y media Perdón Les decía Que uno de los registros Es el cuerpo Y es el cuerpo En la mirada De los otros Es decir Es muy común Por ejemplo Para quienes Tienen hijos Que tuvieron una discapacidad O alguien que habla Mal En el sentido De que pronuncia Mal una R Que tartamudea O que tiene En las fascias O en su forma De caminar O de moverse Alguna discapacidad O que utiliza Alguna prótesis ¿No? Que te miren Desde muy chiquitos Antes El cuatro ojos ¿Eh? Porque tiene unos Lentes gruesos O culo de botella O si tiene Las fascias Que es el síndrome De Down ¿Eh? O Si se lo ve Sucio Desgarbado Cuando está deprimido Entonces los otros Miran ¿Eh? Se dan vuelta Y señalan Con la vista Esa discapacidad Para quienes Tienen hijos Con discapacidad Lo han vivido ¿No? Que Dicen que tengo Bichos en la cara Y tenés algo Que es muy diferente ¿Eh? También Lo tienen Y lo han vivido Personajes como Brad Pitt Como Claudia Schiffer Miren que antiguo que soy Como Julia Roberts ¿No? Esto de la Mirada de los otros Es que ellos Tienen derechos Y protegen a sus hijos Que no se les saque fotos Etcétera Y también son mirados Así Con La Vista de lo excepcional Pero de lo excepcionalmente bueno Como diciendo Bueno Estoy viendo Bajar del Olimpo A Julia Roberts A Claudia Schiffer A no sé quién A Naomi Campbell A Brad Pitt No sé Entonces Me acuerdo Uno de ellos Que la Amparito Lo conoció Cuando llamé Este Iván de Pineda Altísimo En la Galería Pacífica Porque es altísimo ¿No? Y ella Según ella No era chorula Habrá tenido 11 o 12 años Y se le colgó el cuello Y todo Se detuvieron La gente se para verlo Porque una belleza excepcional Pasa también Con Las excepciones De lo feo ¿No? Las excepciones De lo caracterizado Por la cultura Por el pueblo Por lo otro Por lo que está fuera O excede El canon De la estética Pero no por bello Sino también Por atípico Por Anormal Por poco frecuente Por raro ¿No? Entonces Si aparece un hombre No sé qué saludó Al negro Aibar Que no tiene problemas Con boas Y con plumas Entonces la gente se ha vuelto Por ejemplo ¿Cómo? Con eso Y a veces con pollera Porque de a poco Se va haciendo Una transformación Travesti Entonces en la facultad Miran hacia un profe Y dicen Bueno Por la excepción Que supone Y en muchos casos Por el estupor De lo que es distinto ¿No? Esto trae O que nos miren Así profundamente O que efectivamente La gente no quiere ver eso Que le produce asco Miedo Tristeza O decepción Entonces invisibilizo Ese aspecto Voy despacito Si me produce demasiado Estupor La sexualidad En las personas mayores Posiblemente Hace un efecto Como de negación Es decir No veo No concibo No registro Que una persona mayor Es una persona sexual También Si hay un efecto De lentitud Entonces puede que me enoje Me disguste Me irrite Si esto es una huevada Esta app Por ejemplo Que no son tan huevadas Que no son tan sencillas Entonces en ese acto Estoy tratando Como de tonto O lento A la persona mayor Porque además Me irrite a esa lentitud A la velocidad A la que yo voy También puede ser Que en ese efecto Y acá viene un ejemplo De salvareza Que viene muy a colación De la mula Yo invisibilice Aspectos Complejos Diversos Múltiples Y variados De las personas Porque Si yo digo Todos los viejos Son iguales Todos son buenitos Todos son sabios O todos son unos viejos Merda Una porquería O sea Ya le estoy atribuyendo A la razón Vejez A la razón Envejecer A la razón Muchos años vividos Unas ciertas características Atribucionales Que Designan a la cosa Es decir Produce Una ontología Del adjetivo ¿Qué quiere decir? Entonces Es esto que parece Entonces ¿Qué es? Tu abuelita Vieja Sí Pero además De vieja Debe ser vieja Debe ser viuda Debe ser exdirectora Debe ser buenita Como abuela O no Es decir Vieron esta mirada Estigmatizante Pero además Totalitaria ¿No? Que por ahí Tienen los hijos De los padres ¿Y qué es tu papá? Un tarado Y tienen razón Porque muchas veces Uno es un tarado O se comporta como un tarado Pero uno no es sólo un tarado Uno no sólo es alguien anticuado Uno no sólo es alguien Que puede ser visto en su momento Como autoritario Lo mismo sucede Lo que pasa es que lo vemos menos Con las idealizaciones Mi papá es un ídolo Eso es muy de la psicología infantil Ahí saliendo del dedico No hay nadie más poderoso que la mamá No hay nadie más poderosa que la mamá O que la señorita de primer grado O que el papá Entonces está deificado Está idealizado Está encumbrado ¿No? Después la caída de esa cumbre Es estrepitosa en la adolescencia Pero esto lo que estoy diciendo Es porque No es quienes somos realmente Es quienes somos Realmente vistos Desde las distintas miradas De los otros Y de esto les decía Que es muy probable Es muy frecuente Oh, gracias hijo Con esto de engordo Gracias Es muy probable Que yo sea un poco Un padre infumable Algunas veces Cansador Ansioso No tengo duda No, no tengo duda Porque lo soy Me lo dicen También posiblemente Si un padre comprensivo Amable Más complejo También posiblemente Si en algunos momentos Visto como un padre abandónico Porque prioriza el trabajo O no estar con sus hijos Todo eso soy Ahora La identidad Es una conjunción De esas perspectivas Múltiples Que los otros En su mirada Ponen en mí Y aquellas que yo también Asumo como propias ¿No? Esto nos da como cierta flexibilidad Entonces Si, si Te estoy dando mucho laburo Bueno Traté de comprender Por la época Pero también Siempre he priorizado mucho laburo Más que la paternidad Me parece una confesión ¿No? Entonces Voy haciendo Cambios Flexibilidades Les cuento a las mamás Cuando trabajaban O vos que sos De escuela De directores Entonces tengo anécdotas Yo soy hijo de docente Tengo muchas anécdotas De hijos de docente Por ejemplo A la Mirera Le mando un beso A Paula Abate Que los trataba como extraños Cuando estaban en la escuela Sus hijas Mi mamá Mi mamá Mi mamá también Entre esa anécdotas Cuando me pesco Robando No robando Sino con el botín Le había robado la cartera plata Y yo Pompidaba a todo el mundo Y justo la tenía maestra Suplente Así que me agarró Ahí Entonces En esto Yo soy un poco Eso que los otros miran Y soy un poco Esos lugares que ocupo Y que muchos Pueden ser construidos Desde el prejuicio Muchos son construidos Definitivamente Totalmente Desde Un concepto Que yo he desarrollado infantilmente Cuando digo Que he desarrollado infantilmente Es que hay veces Que como dice Serrat Lo tomo en la leche temprana Entonces Si me hablan mal De los viejos Me hablan mal De los negros Me hablan mal De las mujeres Y no necesariamente Me hablan mal Para los que vieron La película preciosa Valentín Donde Carmen Maura Hacía de abuela Una gran actuación Ella estaba enojadísima Con alguno de sus hijos Estaba enojadísima Con la nuera Que había dejado el hijo Entonces hablaban mal de eso Entonces yo escuchaba Esa cantinela 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 Que es un rezo Quejumbroso Molesto Y entonces voy mamando Voy con esa leche temprana Voy absorbiendo Casi sin pensar Perspectivas más abiertas O más cerradas del mundo Más prejuiciosas O menos prejuiciosas Respecto de los otros Llámense los vecinos Las vecinas Los chusmas Las amantes Los amantes Los esposos Las esposas Los que son fieles Los que son infieles Entonces llegan momentos Por suerte En la niñez En la adolescencia En la adolescencia Que yo me tendría que preguntar Si es así Que todos los viejos son iguales Que todas las minas Son unas putas Que toda esta cantidad De barbaridades Que uno escucha Que los de enfrente Son todos chorros Que los primos Tales son Unos Impresentables Porque muchas veces Esto resulta De enojos prestados De frustraciones Que no son propias Y entonces Los adultos Que ayudan A mediar la realidad La median A través de sus propios filtros De sus propios prejuicios Seguramente ustedes Recordaran Más o menos Prejuicios De algunos de los parientes Me escribía Por otro lado Graciela Que es muy tímida No escribe mucho acá Decía Yo he tenido Un abuelo fantástico Lleno de vida No tuvieron prejuicios Sobre su vejez Y se murieron Con las botas puestas Digamos Se murió bailando Como decía el dicho Bueno Perfecto Eso te genera Prácticamente Ningún prejuicio En relación a la vejez Yo les decía Yo he visto muchos Y muy diversos viejos Entonces no tengo Muchos prejuicios Pero ojo acá Que la construcción esta Hace que también Nosotros no veamos Esta complejidad De las personas Y voy a citarlo Al gran Polo Salvárez A un profesor de la UBA Uno de los primeros Profesores de psicología Evolutiva De la adultez De la vejez No sé cómo se llama La UBA Psicología de la adultez En donde él decía Si uno ve Tres viejos en la puerta De un banco De hecho hay unas películas Hechas con Morgan Freeman Con otros Nunca va a pensar Que esos señores Son ladrones de un banco Porque son viejitos Inocentes Son viejos buenos ¿Cómo se les va a ocurrir Robar un banco? Y hay dos o tres películas Que realmente son Para despansarse De la risa En donde Uno no vería eso Porque si ya viejo Va a robar Fíjense que hasta Los códigos Generados A principios Del siglo anterior Ya ha cambiado El código civil El código penal No sé si hubo un cambio Creo que no Entonces Hay como Hasta permiso Bueno Si usted tiene 70 No vote Porque los 70 Del código De Vélez-Arfil Imagínense Eran los 120 De esta época Cuando las expectativas De vida Eran mucho menores Cuando tener 70 Años Llegar a 70 Años Era una progresa Entonces Bueno Si usted quiere Vote Pero no lo vamos A obligar Porque siendo viejito Que salga Imagínense Con la lluvia Con el frío Que hace En aquellas épocas Entonces Es un gran esfuerzo Entonces Usted como es frágil Y es débil No está obligado A votar Ese es el espíritu Sino que es un derecho No le quitamos el derecho Sino Que le quitamos La obligación Lo eximimos De esa obligación De la obligación cívica De votar Voy a decir A alguien de 70 Cualquiera de ustedes No vaya a votar ¿Qué te pasa Que no voy a votar Yo quiero ir a votar Quiero decidir Los destinos En el país Porque también Los 70 De los años 20 De estos años 20 Son distintos A los años 20 De 1920 Ni que hablar En los años 20 De 1920 Las mujeres no votaban No tenían ese derecho De esto Hay un montón De explicaciones Donde los prejuicios Él es elegido Ahí está Por pasar inadvertido Porque ¿Quién diría Que un viejito Como Clint Eastwood Iba a ser revisado Y él se empieza A endulzar Porque el primer viaje Que iba a ser Revisado O que iba a ser Sospechado De Mula Es medio loco eso Que este viejo Esté traficando Por eso es muy interesante La película Que en ese sentido Es como el par complementario Como el que decía hoy Del Gran Torino ¿No? El Gran Torino Personifica El viejo Castarrabia Solo Prejuicioso Cenófobo Porque tenía problemas Con los coreanos Gerontofóbico Porque se peleaba Con la vieja vecina La vieja vecina También lo peleaba Él En el Gran Torino Pero acá Está puesto En la mirada del otro Centralmente Uno dice ¿Y quién va a sospechar De que este viejo Como decía el pueblo Esa pareja Como dice Marínez Largo Va a robar Va a ser de mula Va a narcotraficar Va a llevar En esa camioneta Que uno esperaría Que sea una espada vieja Va a llevar Droga Va a llevar dinero Va a llevar Va a ser algo ilícito No Porque pareciera Que en el prejuicio Las personas mayores No cometen delitos Una cosa muy loca En cambio Si ponemos la mirada En los adolescentes No Son todos Pibes chorros Y hay pibes chorros No hay duda Hay algunos chicos Morochitos Que nos roban No hay duda Pero no todos los pibes Son chorros Por algo existe La muerte Echa de la gorra No El hecho de ser moro Te pone en el lugar Delincuente Pero la mirada El prejuicio La representación social Es tan negativa Que incrimina Y culpa De delito A un joven Y además No a cualquier joven Al joven foráneo Del centro Al joven Que no esté portando Una cara europeita Y portando ropa Y portando ropa Que diga que tiene dinero Sino A qué joven El joven morocho Fuera del barrio Que sea un cordobés nato Y con esta película El prejuicio Y la mirada del otro Trabaja en la dirección contraria Dice Marínez Largo En el caso de Clint Ah María Que esas son Prima de Clint Que son Novia En el caso de Clint Nunca se me había ocurrido Como la mula Es elegido Dice Por tener características Para pasar inadvertido Sí Porque es tan fuerte Y esto es lo que digo Es tan fuerte El prejuicio Sobre la vejez Que pone sombra Que En realidad La palabra es esa Ensombrece Oscurece Tapa Vela O cubre Los aspectos Más complejos Eso es lo que hacen Los prejuicios Es decir Simplifican tanto Que oscurecen Velen Tapan Cubren Aspectos Muchísimo Más complejos De la condición humana La sexualidad De la persona Su capacidad De inteligencia Su lentitud Y su rapidez Su lentitud Para ciertas Cuestiones tecnológicas Pero la profundidad Y el alcance De su razonamiento Para las cuestiones Complejas Los estudiantes De psicología Yo doy clase En psicología Y tienen un léxico Muy pobre Creen que complicado Y complejo Es lo mismo Y les aseguro Que para ustedes Complicado Y complejo Saben que no es lo mismo Lo complejo Es lo que es brincado Lo que tiene varias maristas Lo complicado Es lo que nos encaja justo Digamos La complejidad No es lo mismo Que la complicación Pero el manejo De ese lenguaje Mejora solo con los años Entonces algo complicado Es algo que está trabado Se me complicó No se me complejizó Se me complejizó Es que tiene una arista nueva Bueno Esto que les digo Es que El prejuicio Que hace Vela Tapa Oscurece Ensombrece Enmascara Disfraza Simplifica Y casi les diría Que caricaturiza A la persona Moleado En su Característica Que ha sido exagerada También subestima También subestima Entonces Volviendo a lo que decía Inés Largo En el caso de Clint Como la mula Es elegido por tener Características Para pasar inadvertido Algo desgado Con una chata vieja Un ser calmo Respetoso Al conducir Un viejo típico Lento Vamos a tomar Esta descripción Que hace María Inés Él va siempre A la misma velocidad No levanta la pata No despierta Sospecha Por lo común De la camioneta En un viejo En una instancia rural Digamos ¿No? En un contexto Semirural ¿No? Sí Más rural Que urbano O O de urbano Es una chata Susa Y un gridente O sea No es un rapero Lleno de oro Con un montón De encolgantes Y anillos por todos lados Y un traje leopardo Y esos autos Todos tuneados No, no, no Eso levantaría mucho La tensión Es El viejo invisible Podría llamarse así Que la mula Es el viejo invisible Entonces vuelvo La mula La mula Es lo que está invisibilizado En ese viejo ¿No? Por eso les decía Lo del nombre ¿Tiene él características De mula? Sí Es perseverante Lleva cargas Va, viene Y además Como las mulas Es un animal Que no despierta curiosidad Si vos vas por la ruta Y vas a pasar una mula No es lo mismo Que si vas a pasar Un pavo real Con toda la cola desplegada O qué sé yo O una gacela O un ciervo Con una cornamente Espectacular Con un saludo A todos los que tienen cornamente A lo que voy Es que también La mula es gris Es que también la mula es gris La camioneta de él Yo no veo bien los colores Pero la camioneta de él es gris Que se yo Así Como nada No sé No veo el color yo bien Es medio terroroso ¿No? Entonces ese juego De la invisibilidad De la vejez Es como Para la mirada de muchos Es decir Todos los viejos son iguales Oh Estoy viendo el colibrí Que me visita hasta ahora Yo estoy en una belleza El patrón de acá Cuando yo quiera mostrarles El colibrí Se me ha venido Y tengo que tener una cámara Muy buena Por eso solamente les cuento A ver 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 No sé si lo ven No sé si lo ven No A ver Se fue Y esta Esta es una pausa Del Discovery Channel Esto es Lo que yo veo Hay otro jazmín Hay estas flores Estas azules Viene una parejita De colibrí Y sé que es parejita Y ninguno descuida su nido Porque Cada tanto viene Él Cada tanto viene Ella Yo no sé Quién es él Y quién es ella Pero sí sé que son distintos Entonces no descuidan El nidito Entonces Esta cosa De ser calmo De ser respetuoso De ser afable No despierta sospecha Y es Lo que En teatro Es como El Andamiaje Donde se monta Donde se asienta Toda la escenografía Nosotros Nosotros sabemos Que una luz negra Una luz blanca Unas cortinas Un velo Hace que yo vea mundos Que yo proyecte mundos Y no hace falta Que me muestren La casa de Bernard d'Alba No hace falta Que me la muestren Yo vine a ver Es muy bonita Es Mearan Creo que era De la casa de Bernard d'Alba En el museo El marqués de Sobremonte Y es la casa El marqués de Sobremonte No de Bernard d'Alba Pero yo me puedo imaginar esto Y digo por qué Porque la mirada Carga y proyecta cosas Nosotros no vemos Objetivamente Todo lo mismo Es decir Yo veo El colibrí Algunos pueden molestarle Que se interrumpa Pero para otros Una recreación Un ratito que vemos ¿Por qué? Porque mi mirada Está lejos De ser una mirada objetiva Yo lo vi Hay veces que las mismas Personas venían a accidente Y lo ven ya Desde ángulos De perspectivas distintas Entonces cuentan Y este es el ejercicio Que les decía Lo de amor es perro Es decir ¿Cómo ves el accidente? Lo ves desde el lugar De la chica Lo ves desde el lugar Del perro Lo ves desde el lugar De la lingera Que recoge al perro Casi muerto Lo ves desde el lugar De los chicos Que manejaban como locos Saliendo de esa apuesta Para todos En el mismo choque Esa es la lógica De crash De vidas cruzadas Yo hice mucho hincapié En la perspectiva De González Iñárritu Porque él es un gran cultor De la perspectiva De los otros De las perspectivas Múltiples ¿Qué ven cuando los chicos tiran Con el fusil En Babel? Los chicos tiran Y ven que se destina el ómnibus Eso es todo lo que ven Y saben que hicieron algún desastre ¿Pero qué mira el marido Cuando le da Al personaje de Cate Blanch Le da el balazo acá? ¿Y qué miran Todos los otros turistas? ¿Y cómo se ponen locos Cuando bajan ahí Porque les dicen Estamos perdiendo el tiempo? Bueno ¿Qué construcción hacemos? Es una construcción De las miradas Las perspectivas De las miradas ¿No? Dicen Ni siquiera el investigador Que está buscando A traficantes Se da cuenta Que es el Converso Y Clint Eastwood Le da consejos A los amores Y todo ¿Por qué? Porque en este peli ¿Quién hace este comentario Tan sagaz? Y necesita Dice Le da consejos A los amores y todo ¿Por qué le da consejos? Porque también se espera De eso un viejo Que sea sabio Que nos dé buenos consejos Que nos hable de la vida Y esto también es él Porque Que sea una mula No quiere decir Que no sea un viejo afable Lo que pasa Que nuestro Ahí viene el rebel La mirada Nuestro estereotipo De una mula No sé Que nos imaginamos Un mexicano Con un charro Con sombrero Y que vengan Con dos pistoles Y dicen Eh, ándale, ándale, ándale Como Speedy González Que es una caricatura Qué lindo Retroncita La caricatura De Speedy González Ándale, ándale O el estereotipo De los dibujitos animados ¿Vieron que los dibujitos animados? Sobre todo en Pinocho Los Cuervos Siempre hay un mexicano Y hay un argentino ¿No? Estuve viéndolo otra vez Django Creo que se llama El camaleón este Del desierto de Texas El personaje malo, 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 malo Es argentino Es mafioso argentino Entonces hay muchos estereotipos Sobre quién es la mula El mexicano Quién es el mafioso El italiano del sur El calabrese Parece que los europeos En la parte Vieron, no son delincuentes No hay delito En Alemania no hay delito No hay código penal, chicos Porque los delines normales Son todos honestos Acuérdense Esa publicidad argentina Es una cuestión cultural Ah, los europeos Tiran todos los papelitos En el cesto Sí, por supuesto Pero llenan de basura atómica Otros lugares Ah, pero eso no lo vemos Porque son europeos Es decir, los latinos Son todos corruptos Los países latinoamericanos No, y las empresas Que ponen la coima ¿De dónde vienen? Alemanas Chinas Japonesas Es decir, los japoneses Son todos sen ¿Quiénes cazan ballenas? ¿Quiénes no firman Los convenios? No sé si me explico Hay veces que el prejuicio Hace que nosotros veamos Solo una parte La parte que visiblemente Nos dejan ver O la parte que todos Quieren que nosotros veamos Entonces, para que haya Corrupción Hay que haber dos Son todos los corruptos Los dirigentes Latinoamericanos Argentinos No Y las empresas Y la Shell Y las que hacen Extracciones en la minería Y la Barrigold ¿Eh? Y qué sé yo Tantas Y... Nada Es innumerable No quiero tener problemas Con empresas Pero Innumerables De empresas corruptas Que ponen y untan ¿No? Empresas constructoras Eh, porque los funcionarios No son corruptos Bueno hermano Pero te voy a citar Todas las empresas Que tuvieron que poner guita ahí Y esto también sucede En Dinamarca Vean Borgen Borgen Terminé la tercera temporada De Borgen En la que ya No voy a decir nada Por lo que vean Borgen Una serie de la mesa Muy buena Entonces en este sentido Nosotros Confundimos La puntita del iceberg Con el fondo terrible Que estamos viendo Entonces la mula Está absolutamente escondida En el viejito afable Que es él Y ese es el efecto Del prejuicio ¿Eh? Entonces el prejuicio ¿Qué hace? Es esta mirada Proyectada sobre el otro Que esconde La complejidad Y la diversidad De quien es el otro Pero además No solamente lo esconde Sino que lo caricaturiza Le da Unos contornos Unos bordes Prácticamente Grotescos De broma ¿No? En el sentido El manuelito Gran quino El manuelito Saludo al gallego De acá de vuelta A la ferretería Que yo digo Tiene que ponerle Ferretería El manuelo ¿Eh? Porque es el gallego Y que Vende comida Descompuesta Que no tiene corazón Porque solo es dinero Bueno Un montón de cosas ¿No? La Susanita El estereotipo La señora Que quiere Hijitos Que se yo Etcétera En donde está Estereotipada El amor Hacia los hijos ¿No? La libertad Estereotipada La hippie La libertad Estereotipado El vago Que es el Felipe Bueno Quino tuvo tanto éxito Con esta serie Porque generó Estereotipos Generó paradigmas ¿No? Donde no hay nadie Más vago y culposo Que Felipe Entonces uno se identifica Rápidamente Con el Felipe O nadie tan Gloriosamente Libri Y moquero Como el Guille Que es el más chico ¿Eh? Ni padres Estereotipados Como los papás De la mamalda ¿No? Entonces También dice Verón Tijerangeto Está subestimado Porque no sabía Manejar el celular Obvio Esa es otra De las cosas ¿No? Estaba fuera De la tecnología Bueno Gran cuestión Que nosotros Estamos viendo ¿No? Hola Irene Perdón Buenas tardes Perdón Que abrí tarde Pero bueno Es lo que podía hoy Muy buenas tardes Dice No tenía conexión Y ahora estoy totalmente Eléctrica Muy sonora Esperemos que no se corte De nuevo Bueno Ojalá Totalmente eléctrica ¿Vos? La casa está electrificada ¿Eh? Entonces Volviendo a lo que les decía antes Acá viene Esta cuestión Que Construye Encontrarnos Bueno Si Esto les cuesta Mucho Encontrarnos Se me está cortando Mucho Dice María Susana Bonino Pero en general Acá sale ¿Eh? Eh ¿Puede ser Que haya alguna dificultad En la conexión ¿Y aquí? No No ¿Ah? En la de ellas Y dice Acá el técnico Dice En la de ellas Se me está cortando Mucho Edith Susana Bonino Debe ser la tuya ¿Eh? Porque si no Respóndanme Me vuelven a poner El cable de HDMI En mi pieza ¿Eh? Mmm Estoy vigilando Toda la tecnología Porque este es Mi estudio personal Verán que estoy aislado Veo colibríes Manejo la luz La Meli está filmando Porque la Meli Se quedó con el estudio mayor La Meli Armandes Se quedó con el estudio mayor Ella Ella es la que firma allá La señora mayor Firma el estudio mayor Bueno Me alegro que esté todo bien Susana entonces Lo tuyo Dice Cada uno ¿Qué dice María? Ay perdón Cada uno tiene su propia mirada Tanto a una persona O a cualquier situación Esto Intuiciona a Flora Naturalmente Juzgando Imaginando el error El acierto Mira María Es tal cual eso La diferencia es Que es el juicio Y que es el prejuicio Porque como bien vos decís Lo voy a volver a leer Dice María Cada uno tiene su propia mirada Tanto a una persona O cualquier situación Dice Nuestra intuición También puede ser el prejuicio Aflora naturalmente Juzgando O imaginando Un error O acierto Es perfecta esa definición Es decir Hay veces que si acertamos Entonces Si este me va a chorear Me va a chorear Me va a chorear Me lo pasó con la bici Si se tenía en dos Dice ¿Por qué se baja la chica en la moto? Se estaba bajando Me parece que me iba a chorear Como las once de la noche En la costana Y bueno Me robaron No No me robaron La bici No me robaron Pero eso No es un prejuicio No es que es un juicio Algo que se está anticipando Entonces De acuerdo a nuestra intuición Yo me detuve Defendí la bici Etcétera Procedí Y le acerté Otras veces Tenemos miedo De alguien que pasa al lado Y que intuimos Y acá es donde funciona El efecto más importante El prejuicio Es que nos hace hacer cosas O evitarlas Corrernos Lo que pasa es que no podemos Evitar la vejez Si podemos evitarlo Podemos morirnos antes Pero si vivimos muchos años No podemos evitarla Podemos cruzarnos de vereda O podemos atacar Y destruir Ese objeto que creemos Que nos amenaza ¿Por qué? Porque en realidad Mueve un miedo atávico Mueve un miedo Una cuestión de peligrosidad Entonces Mucho de lo que la gente dice Homofóbico No es que tiene miedo Para la homosexualidad Tiene un rechazo Entonces Como si se siente amenazado Y a la vez atraído Esta es la paradoja Amenazado Y a la vez atraído Entonces destruyo eso Que está afuera Para tratar de destruir Esto que está en mí Que es lo que me atrae No sé Vuelvo a decirlo Lo fóbico Es lo que me produce Miedo o evitación ¿De acuerdo? Es lo que me produce Cruzarme de vereda Pero cuando lo ataco Y digo Todos son unos chorros Los viejos son no sé qué Las mujeres son no sé cuántos Los tipos son más acá Entonces Y quiero destruirlo Quiero destruir afuera Lo que me está produciendo Mucha inquietud adentro No sé si me lo explico Y más Si es una cuestión global Y es una cuestión grupal O es una cuestión colectiva Donde todos 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 Se ponen como locos En contra de otros Y se genera Algo que es Muy necesaria Entonces Efectivamente Tomando lo que decía Recién Mari Hola Laurita querida ¿Se ve y se oye bien? Bueno bien Se oye bien Alguien lo decía acá Él tiene todos los atributos Como ustedes Yo siempre digo Lo digo acá públicamente A mí una de las películas Que más me gustó Es El plan perfecto Me parece genial El plan perfecto Me parece un plan perfecto Cómo robar Cómo decir Porque es toda una obra de teatro Todos fingen que matan a alguien Todos fingen Y el que roba un ladrón Tiene 100 años de perdón Eso está en el Talmud Ese lo hace estar en el Talmud Pero le roban A un colaboracionista nazi Comandado por un Por un paisano Por un rabino Y fíjense que todo es fingimiento Han participado Y es confundir las víctimas Con los asesinos Nadie sospecharía Un viejito como el rabino Y nadie sospecharía Que el enemigo Quedó en el corazón del banco Y que no robarían nada Ninguno de los inocentes Sino los diamantes A este estafador Y la prueba que lo implicaba Como colaboracionista nazi No entendí las ideas paranoides Entonces les decía Si yo quiero organizar esto El robo de un banco Y las convoco a ustedes Nadie va a sospechar de nosotros Nadie Quien va a sospechar De un psicólogo De un profesor Bueno ahora si Estoy en el horno Porque ya lo dije públicamente Y lo hice con Nidia Bobardino Lo hice con Marínez Largo Con las hermanas Penn Ya nos hicimos la banda Con Irene Grafi La cabeza La vivi Las vivis Que uno saca fotos Y la otra manda cosas La Terry Ray Que nos manda pelis Que nos manda información Para ver como robar Y quien sospecharía de nosotros Y casi nadie Si alguien se buchonea Olga Marzolini Si alguien se buchonea Si alguien se buchonea Estamos listos Pero nadie sospecharía de nosotros Pero además ¿Por qué? Porque no tenemos prontuario Porque no tenemos experiencia Tampoco nos iría bien Choreando el banco Porque no sabemos Yo no sé ni cómo Poner una llave No sé ni cómo Usar un Un coso así Para que derrita La cerradura No Nada Seríamos unos inútiles Para eso Esto Es lo que tracciona A favor de la mula Y a favor del personaje Inocentón De clinismo Los prejuicios Eso, eso, eso Ya se prenden Para robar el banco Contá conmigo ¡Yujuu! Ya tenemos la banda ¡Yay! Vamos todavía Bueno, aprendan a choriar Tenemos que aprender a choriar Porque la dificultad es esa Que el prejuicio Se asienta Sobre algo que es real Es difícil Que nosotros robemos el banco Porque además No tenemos las competencias Si nosotros Tuviéramos Tres o cuatro entradas En Bower Seríamos más sospechosos Pero en esas entradas Seguramente Porque hemos aprendido Por ensayo y error Y nos han pescado Entonces nuestros propios antecedentes Dan cuenta de nuestras propias habilidades ¿Quién de nosotros Sabrá abrir caja fuerte? Ninguno No sé Si alguna de ustedes saben Pegue el grito Muy clarito Dice Pasado limpio La explicación Contá conmigo Esas ideas persecutorias En las que surge el prejuicio ¡Muy bien! Ahí entendí Nidia Lo persecutorio Es lo proyectivo Entonces Efectivamente Si yo creo que me van a atacar Porque son morochos Si yo creo que me van a robar Porque son tal cosa O que sé yo No sé ¿Qué va a hacer el otro? Es porque construyo Como hicieron los nazis Con los judíos Le hago una narifiera Los hago para ser miserables Los pongo del lado De los prestamistas Y entonces digo Son usureros Son terribles Se dañan Se aprovechan Entonces yo voy construyendo Una imagen Asentada en alguna característica ¿De acuerdo? Pero esa característica Donde el ensayo Genera pensamientos persecutorios Y el paranoio ¿Por qué? Porque la paranoia Y los pensamientos persecutorios Están en la misma base Que es la proyección El prejuicio Tiene un componente emocional Afectivo Que es esta disposición negativa Uno cognitivo Que es creer esto Y otro actitudinal O sea ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas hago? ¿Qué dice? A ver Formamos la banda Construye ese plan Y dice ¿No es más válido? Sí Pero es lindísimo Esa banda Y la vamos a hacer Porque somos personas resilientes Porque somos personas Aguantadoras Porque somos personas Trabajadoras Porque somos personas creativas Entonces Somos una banda Una buena banda ¿No? Pero lo que estoy diciendo Es cuando va En dirección a un prejuicio ¿Quién sospecharía de Irene? Que Irene trafica algo Supónganse ¿No? O que trabaja con jóvenes Y les vende drogas Un bolazo Nadie Nadie Y no lo hace No sé si me explico Pero podría ser una tapadera ¿No? Podría ser Está bien Está en la película No es el robo del siglo Sino esto De que todos se organizan Para robar a uno Que tiene una boveda En una película argentina Con Darín Nada Rita Cortés Brandoni Araos Se llama Las cosas de los giles O algo así La proeza de los giles Bueno ¿Quién va a sospechar De todos ellos? Que fueron las víctimas Del corralito En el 2001 Y nadie Pero con Organizados Es otra cosa Lo mismo que El divino net ¿No? ¿Quién va a sospechar Que toda la comunidad Está reemplazando Un muerto? Bueno El prejuicio Obtura Y hace que nosotros Procedamos No me hace ver La complejidad De todos Me hace ver Solamente una parte De cinta Pero además Me hace actuar En una dirección Que no es La misma Dice Yo soy la viejita Noodina Que se descompone Para llamar la atención Los guardas ¡Ah! Me encantó Lo de Nidia Les digo Que Nidia Ya se quedó Con los guardias Ya jodió Dos o tres Dice Yo soy la viejita Noodina Que se descompone Para llamar la atención Los guardias ¡Muy bien! Porque debe ser Gente que piensa Que no podemos Tal cual ¿Qué hace la Laura? Yo hago Lo que no puedas hacer vos ¿Qué? Ah bueno Porque la Laura Debe ser habilidosa ¡Peng! 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 Está buenísimo Este grupo La Odisela Los Giles Gracias Beatriz La Odisela Los Giles La Odisela Los Giles La Odisela Los Giles Sí, ese era La película Bien Es medio difícil Que sospecháramos Sobre esos inocentes Que son más víctimas Que delincuentes Pero bueno Pasan al acto De manera organizada Y entonces Cometen el delito En conjunto Por eso es una película Tan linda Porque es una película Como acción en comunidad Como un fuente ovejo Una sila La Odisela Los Giles Muy bonita la película La volvió a ver Ayer o antes de ayer Con los chicos Entonces ¿A dónde vamos con la mula? A que repensemos Nuestros propios prejuicios Sobre nosotros mismos Y las miradas de los otros Que generalmente Es una mirada cruel Hay veces que nos conviene ¿No? Yo le mando un saludo A Marta Roca Hace años Que no la veo Años 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 Una señora altísima Grandota Hermosa Con un rodete blanco Precioso Firme Había sido intendente De un pueblo La verdad Una dulzura Así que saludos A ella A la Maruca Eran amigas Muy amigas De la Rosanita Tinti Una pintora mayor Que falleció Yo tengo unas pinturas De ella Y me hacía reír Mucho Porque decía Mira Andrés Porque era muy seriense Yo aprovecho El prejuicio Que tienen con los viejos Entonces cuando voy al banco Calzo el bastón Y era lo que necesitaba El bastón Pero me ven así Grandota Con este pelo blanco Y no me terminan de creer Con el bastón Ya doy como vieja frágil No sé si me explico Entre otras cosas Que me tocó hacer En este primer periodo De pandemia Y mi madre Era contestar Cartas de documento Al correo Y la presidenta De la comisión directiva Me manda Entonces Y hay prioridad Por ley Una persona mayor No tiene que hacer cola No es una vieja abusiva Que dice Permiso mijito Y se mete así Lo dice claramente El correo Y en épocas de COVID Dice De tal hora A tal hora Es preferencial Para los adultos mayores Y si hay 20 personas Esperando No importa Porque lo que puede hacer Una persona de 83 años Lo que se puede contagiar La prioridad es Una persona mayor Entonces Cuando ya se hace ley Ya no es más prejuicio Sino que se asienta Que hay mayor riesgo Que tiene mayor Mayor cansancio Que es más frágil Y esto es cierto Y entonces Por ahí la gente dice Ay A mí no me hagan Esas leyes discriminatorias Sí señora Hay leyes que se llaman Discriminación positiva Porque si vos no la usás Porque estás regia Como una chica de 15 La ley no te obliga Te permite Te habilita Te da derecho Pero para quien no pueda Estar en pie Porque tiene problemas Con los planetes Porque lo operaron En la cadera Porque tiene cosas Que no se ven Eso es el asunto Lo visible Lo portable Son las arrugas El pelo Las canas Por ahí un poquito La joroba La lentitud En la marcha Pero yo no sé Si la señora Que está esperando Hay una hora y media Está operada de cadera O tiene una prótesis En el fémur O realmente Tiene la planta De los pies destruidas O está tomando Una medicación Por lo cual Va más seguido al baño O es insulino Dependiente Entonces esa espera Es muy grande Porque no lo veo El prejuicio Se asienta En la mirada Vuelvo a decir En lo que veo Del otro En lo que veo En lo que desveo Oculto O transfiguro Y transformo ¿De acuerdo? Entonces Está bueno Que exista La discriminación Positiva Debe existir Una discriminación Positiva Miren Se viene en el súper En el súper Dice Prioridad Personas mayores Y niños Pusieron ahora En el súper A las 8 A las 10 De la mañana Para personas mayores Perfecto Porque se levantan Más temprano Porque lo hacen Porque entonces En un momento De una discriminación Dicen Personas mayores Entonces es mejor Si nos están juntando No sé si me explico Hay aspectos De la discriminación Que no son negativos Que son muy positivos Entonces Hay aspectos Muy negativos De manejar El home banking La tarjeta Etcétera Y que no sepa hacerlo Amerita que el Estado Que las ONG Que nosotros Que los institutos educativos Damos cosas Para disminuir Esa brecha Porque ahí Es una discriminación Negativa Entonces El efecto De la discriminación Es diferenciar Discriminar Quiere decir diferenciar Yo diferencio Digo Este blanco Este negro Este gris Oscuro Este gris Claro Y entonces Voy estableciendo diferencias ¿Qué hago con esas diferencias? En otra historia Si quiero pasar Todos los blancos A negros Los grises Los quiero dejar Más blancos Entonces le echo La bandina O bien Si digo Pasan primero Los blancos Después los grises Y al final Los negros Oscuro Primero los negros Oscuro Después los claro Y yo hago acciones Que tienden a qué A favorecer El bienestar Del otro Porque ese es Básicamente el sentido Favorezco O no favorezco El bienestar Del otro Le hago más simple Y más sencilla A la vida Establezco Que efectivamente Una persona mayor Tiene prioridad Lo cual no quiere decir Que la caja es exclusiva Yo lo aprendí hace poco Hace meses Nomás Que yo no me metí En esas cajas Y me dijo una vez La caja era No señor Es prioridad Si hay otra señora Si hay otra señora embarazada O alguien Que me ve Pasa antes Pero pase Todas las cosas Que nosotros no entendemos Bueno yo no entendía Porque por ahí somos burritos Pero no entendemos Porque creemos Que la prioridad Es exclusividad Entonces por ahí confundimos Lo exclusivo Con lo prioritario O lo excluyente Con lo marginal O lo discriminatorio Si a mí no me dejan Entrar un boliche Porque tengo pinta de mayor Entonces están produciendo Una exclusión negativa Una discriminación Por mi portación de rostro Dicen No, no Pero esta hora Ya debería estar en la cama Bueno Eso es el que lo elija yo Pero si alguno Te va a un boliche Y quiere entrar Y no la dejan entrar Por vieja Ahí están produciendo Una discriminación negativa Otra cosa Es que le digan Pase ese nero Usted primero El pato vica Porque usted es mayor Aunque usted no quiere Anir su boliche ¿No? Discriminar Para no discriminar O excluir Para no discriminar Negativamente O producir exclusiones Que son dañinas Y que siempre son dolorosas Porque si te miran así Y no te dejan entrar Un boliche Porque tenés pinta de negrito O porque tenés Síndrome de Down O porque tenés Una cuestión de autismo O porque caminas Con alguna dificultad Con alguna discapacidad Y no te dejan Es horrible Pero además Es horrible En el cuerpo Y esto vuelvo A lo del cuerpo Que les decía Porque te sentís humillado Te sentís avergonzado O porque sos manerado O porque sos gay O porque sos machorra O porque te gusta el fútbol O porque tenés cuatro ojos Y te miran Y hay gente cruel Que lo dice Y te lo hace saber De la manera Más violenta posible Entonces Esta es como una de las aristas Que vamos a empezar A darle a la mula Que loco Que rápido pasa la hora Pasa muy rápido la hora Pasa en el tiempo Que mi vejiga necesita El lunes de feriado No vamos a tener clases Atente El martes Nosotros tenemos Algunas cuestiones Ineludibles Que así como hoy Tuve muchas reuniones Por las dudas Yo creo que no voy a llegar Entonces No voy a dar Las clases del martes La semana que viene Vamos a tener Feriado Por razones De fuerza Sí, sí, sí Mayor Que además Si todo va bien Va a repercutirse En beneficio De todos nosotros Entonces Esa clase Yo la puedo recuperar La semana que viene O la otra Entonces El lunes y el martes No nos vamos a ver No es que yo no esté No es que esté enfermo Es que Por poquito Que parezca una hora Cuando uno está Hasta las manos Haciendo cosas Es mucho mejor Planificarlo con tiempo Entonces estoy planificando Mi ausencia Ya veremos Cómo lo recuperamos No tengan problema Porque va a ser Imposible Que el 24 Yo los atienda Podemos Nos recuperar media hora O un horito Para que nadie sienta Que ha perdido O Si vamos a seguir juntos En diciembre Ahí les doy otra clase Otro día más Y eso no va a dar Ningún problema Ningún Ningún problema Pero quiero que lo sepan Esto desde ya Para que se pasen la bola Y miren Ha sido fabuloso La cantidad de gente Que llenó la encuesta Encuesta Nuestra encuesta Nuestra encuesta Así que les pido Por favor Que sigan colaborando Y pidiéndole A alumnas A alumnos Que ya no son De ese programa Que lo dejaron Que lo llenen Por favor Porque nos da una idea Muy 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 importante Sobre cómo están las cosas ¿Estamos? Bueno No nos vemos La semana del 24 Pero si sabemos Que nosotros Hemos decidido Vamos a estar todos juntos En diciembre O sea que La del 24 No 24 y 6 Son 30 Ah el 31 31 de noviembre Y ahí seguimos ¿Estamos? Vean la mula La mula Con clean Is good Estamos Y vamos a seguir Con esto Que es muy bonito ¿Sí? Che Va a ser un placer Por ahí lo saludo Porque nos vemos Buenas noches Y ese tipo de cosas ¿Estamos? Muchos deditos Y muchos besitos A ver esto Para qué sirve ¿Qué hace esto? Cosas fantásticas Ah de acá Mandan todas estas cositas Qué genios Que son Yo lo primero Que lo toco No sé ¿Qué le manda un corazón? Qué sé yo Qué hice Bueno No sé Estoy tocando cosas Que no tendría que tocar Y que ya no sé Cómo se hace Señoras Señores Ahí estamos Yo no la tengo A la película Y tienen ahí El vínculo Chau 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 Donde la saco Pedile acá en el grupo O en el grupo de cine Laura Del cine En el grupo que tenemos De Facebook O que las chicas Te mandan acá Por este medio El link Pero es mejor Por el WhatsApp Pedile a cualquiera De las chicas Que te sumen Ay no sé Qué me puse Ay es que me puse Una cosa rara En la cabeza Hice un efecto De cosas que no sé Entonces lo vamos a cortar Acá Chau Chau Que tengan linda 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 Semana Las que están Flojitas de salud Cuídense mucho Las que están Enfermitas Recupérense Las quiero mucho Chau 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 Chau